Creo que es un día importante para nuestro club. Yo creo que la acuación lo recorría para que viniera más gente, pero al final somos los que somos. Y bien, con esto quiero decir que se acaba una etapa, una etapa histórica para el Collano. Dejamos de ser club, vamos a ser sociedad novia deportiva. Y yo desde aquí quisiera agradecer y dar las gracias, sobre todo, a toda la gente que ha hecho posible el poder llegar al día de hoy. El llegar al día de hoy quiere decir que el Club Deportivo Alcoyano que esté vivo, que estemos en segunda vez, que hayamos podido convertirnos en sal. Y yo creo que ese agradecimiento va dirigido sobre todo a parte de nuestra masa social, nuestra afición, pues también agradecer a personas que queramos o no queramos van a estar al lado de Alcoyano, apoyando en todo momento. Y gracias a ellos ha podido conseguir lo que se ha conseguido. Sobre todo también dar las gracias a nuestro ayuntamiento, que también queramos o no queramos también ha estado al lado de Alcoyano y en todo momento siempre está con nosotros. Y a nuestro alcalde en estos momentos que también lo tenemos ahí tirándonos un cable para todo. Y nada, con esto, decir esto, vamos a empezar una nueva etapa donde quisiera decir que esto es un antes y un después y un presente de ahora donde va a ser una continuación más o menos. Quisiera decir que lo que se vamos a crear, el Consejo de Administración y lo que va a ser el club en sí, lo que quiero dar a decir que vamos a seguir siendo prácticamente lo mismo. Va a ser un club abierto con las puertas abiertas, transparente, donde estamos abiertos a todos. Un poco la idea es que todos tenemos que ayudar a sumar, porque al final lo que se ha podido conseguir es que el club sea algo nuestro, que se quede gente de aquí de Alcoy. Y eso es lo que queremos, que todos pongamos nuestro granito de arena para poder conseguir hacer el club cada vez más grande. Con esto quiero decir que estamos abiertos a cualquier cosa, incluso estamos comentando para preparar la campaña de socios que cualquier socio o aficionado que quiera venir a dar ideas, que estamos abiertos a cualquier cosa. Aquí lo que necesitamos es la ayuda por parte de todos y creo que al final tenemos que ir todos en la misma dirección y hacer cada vez más grande este club. El club al final creo que se lo merece históricamente y nada, con esto quiero agradecer una vez más a toda esa afición que ha estado a nuestro y que vamos a empezar una nueva etapa con la misma ilusión, con muchas ganas de trabajar y ya os digo que vamos a estar ahí dando más que nunca una ilusión como si fuera desde el primer día. Nada, con esto ya pasamos.